Con los de anoche van 57 condenados desde que comenzó la operación maléfica. En esta cuarta etapa de la investigación fueron 15 personas, entre uruguayos y extranjeros, de nacionalidad argentina, alemana, italiana y brasileña. Tras cuatro audiencias, la última, que terminó casi a la medianoche, todos los detenidos fueron condenados con procesos abreviados. Distintos delitos, todos vinculados con específicamente la Asociación para Delinquir, especialmente agravada por dedicarse al tráfico de sustancias de estupefacientes. Además, el tráfico de armas también se imputó en este caso, y los delitos vinculados con la comercialización, pero no los que estamos acostumbrados a ver normalmente, sino básicamente con actos tendientes a ingresar sustancias de estupefacientes que se fabricaban en nuestro país y se ingresaban a otro país del exterior. Las penas impuestas a los condenados van desde 18 meses a 3 años y medio, la mayoría con prisión efectiva. Varios miembros de este grupo criminal con base en Colonia, pero que tenía una amplia red, tienen un poder adquisitivo por encima de la media de quienes habitualmente se dedican al narcomenudeo. Con respecto a los perfiles, todas personas primarias, personas con poder adquisitivo, diríamos, holgado, lo cual marca un perfil distinto a lo que son organizaciones más vinculadas con el menudeo, la venta de sustancias de estupefacientes al menudeo. Para comercializar estupefacientes, los delincuentes habían montado una base en un punto estratégico, según confirmó la fiscal. Porque estas organizaciones siempre tienen muchas puntas, una de ellas se encontraba atrás del Conrad, específicamente, en un lugar que diríamos estratégico y un lugar turístico, donde además el tráfico de gente justamente para el consumo de este tipo de sustancias era muy importante y son sustancias que por la potencia que tienen por ese nivel psicoactivo tan grande, es que tienen un costo elevado en el mercado.